Marcelo Flores y Carlos Roldán Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejar el alma Para aliviarme dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Tu charlita desdeñosa Que me ha negado tus amores Al andar por Cachipampa Echo el manojito y flores Así no más zombidita La peleas como la siento De Lucita de Totora Que anda jugando en el viento Yo soy cantor y disculpe Santiago he nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Entre la luna y mi pena No cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Alivia mi mal de ausencia Cultivita Casmin parece el lucero En la siesta de verano Cuando te recuerdo bella Con blanca luz de milagro Y así no más zombidita Las penas como la siento De Lucita de Totora Que anda jugando en el viento Muy buenas noches Muchas gracias Gracias a la gente de la municipalidad Por permitirnos compartir Esta fiesta hermosa nuevamente Como tantos años Y vamos a continuar Con esta samba dedicada A nuestra querida ciudad de la banda Por la banda se llama precisamente Cuando nace la mañana Se oye el tren Como un loco que deambula En su nostalgia Y acompasan con un nuevo amanecer Los hirvidos de gorriones Que se llevan mi mirada Y la gente que ya empieza a aparecer Se hace rumbo poco a poco En los caminos de la banda Se concentran cerca del Mercado Unión Se confunden los voceos ambulantes El paisano que llega del interior Es el rústico detalle Que completa ese paisaje Y a la tarde cobra vida el veredón Que el testigo silencioso Silencioso de vivencias fascinantes Mi ciudad ama el presente y el ayer Fina mezcla de progreso y de nostalgia Y al momento de bajarme en el andén Me sacuden los recuerdos Y colores de mi infancia Y me siento tan dichoso de volver De ser parte de esta tierra De ser parte de la banda Que hoy perduran sobre el paso El paso de los años Y escoltado por Sarmiento y por Central Se transforma en un oasis De los niños el balneario Lo sencillo se hace sobrenatural En cada sana costumbre De mi pago centenario Es domingo y como una pre... ¡Suscríbete al canal! Será un simple coronario esta canción Al pintar la más hermosa De las flores terrestres Mi ciudad ama el presente y el ayer Fina mezcla de progreso y de nostalgia Y al momento de bajarme en el andén De ser parte de la banda ¡Viva la banda! Muchísimas gracias Bueno, el tiempo está acotado para todos los artistas Todos queremos cantarle a nuestra querida ciudad Vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor Carlos Roldán Muchas gracias, buenas noches César Silván en la primera guitarra Marcelito Barrasa en el bombo Santi Bravo en el violín Quien les habla, un amigo de todos ustedes Marcelo Flores Nos vamos con una chacarera dedicada A todos los amigos presentes Que la amistad siempre prime sobre todas las cosas Que la pasen hermosa, gente querida Ahí va Aprendí de la vida Andando los caminos Que siempre hace falta Tener un amigo ¿Cierto es, señores? Esa mano tendida La palabra sincera Que dure en el tiempo Que nunca se pierda ¡Claro, tí, señor! ¡Claro, tí, señor! La amistad de riqueza es la sal de la vida Es una fortuna que siempre se cuida Cuando la chacarera sale de adentro mío Endulza en el aire la voz de un amigo Me brotan desde el alma Las palabras que digo Que siempre hace falta Tener un amigo En esas madrugadas De guitarras y vinos Vuelven al recuerdo Los que ya se han ido Última Siempre es lindo encontrarse Al orar los momentos Que los amigos Ponen el sentimiento Cuando la chacarera Sale de adentro mío Endulza en el aire La voz de un amigo Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Marcelo Flores Carlos Roldana Y el aplauso de toda nuestra hermosa ciudad Para esto